La casa de los famosos 4 se filtra odio de Marie Pilly pidiendo su eliminación. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Para quien no sepa, Marie Pilly tiene diferentes negocios y uno de ellos está dispuesto en una plataforma de ventas. Por este motivo, ella vende productos. Pero resulta que toda la campaña o las peleas o como lo quieran ver en la casa de los famosos, está causando que diferentes fanáticos empiecen a poner malos comentarios en sus productos de venta. Tal es el caso que aparentemente Marie Pilly ya se enteró y ahora está pasando a segundo, tercero o cuarto término, la casa de los famosos. Pues obviamente ella ha comentado que su manera de vivir es vendiendo productos. Realmente la televisión es algo de segundo término. Por este motivo, ahora se filtró este audio en donde prácticamente utiliza la excusa de los problemas de salud para pedir su salida y próxima eliminación. Precisamente porque se ha enterado que diferentes elementos de las redes sociales están atacando sus páginas y sus negocios, prácticamente manifestándose y haciendo comentarios horribles de que sus productos no sirven, de que Marie Pilly es una mala persona, de que no pueden apoyar a una persona que se exprese así de otra y miles de comentarios de este tipo. Por esta cuestión, un carrito o alguien le dijo directamente a Marie Pilly lo que está pasando y desde antes ya se había preocupado. Pero ahora aparentemente tiene la información de que en efecto hay una campaña contra sus negocios. Por ese motivo, le estaba diciendo en este audio a la producción que tal vez tendría que retirarse porque obviamente estos negocios son su prioridad número uno. Así que tal vez estas peleas que está experimentando con Tierra al final sí sirvan para que ella salga de la competencia, pero no precisamente porque el equipo como tal la haya sacado. Es decir, no le importó tanto lo que le digan, sino más bien las repercusiones que más bien los fanáticos de Tierra le puedan hacer a todos sus negocios. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. ¿Crees que Marie Pilly salga de la competencia y utilice los problemas de salud o no? Hasta la próxima.